bueno voy a contar la idea que tengo para hoy lo que tengo pensado vale y es lo siguiente lo que quiero hacer la idea de estabil va a ser hacerme relay cinto misil y con esto ya tenemos una iniciación bestial porque la activa de cinto misil lo que lanza vale los proyectiles que lanza aplican el relay entonces tengo una facilidad para acercarme muy grande con esto para iniciar y una vez que le ralentizo es prácticamente imposible que falle una q y a partir de ahí lo persigo y lo mato esa es la idea quitamos a sindra que tiene un disengage poderoso vale otra karma seguramente sea medio también no puedo ir a ver a ver por poder puedo ir pero es que ya era una mala idea ya era una idea terrible lo que habéis hecho ahí o sea no sé es una idea malísima tío es una idea malísima no sé que sí si me puedes pinguear lo que quieras pero qué estáis haciendo sabes abajo mueren también bueno perfecto vamos a tener que mutear no más que nada para utilitarme yo y si le doy esa la mataba jungla rengar aquí al principio no creo que pueda hacer mucho buen vuelve a morir con dos de farmeo muy bien muy bien vale se ha ido a trolear bueno no pasa nada estas partidas siempre alguna te va a tocar o sea es inevitable lo que no hay que hacer aquí es tiltearse y perder la concentración quizás se gane quizás se pierda pero vale perfecto vale abajo bueno va 1-0 de real no me he dado cuenta de esto lástima que esta tía haya perdido el focus tan rápido pero bueno es lo que digo al final es normal esto suele pasar mucho lo que no sé si hacerme primero es el real voy a hacerme el real porque es muy útil al principio no creo que podamos ahí voy a ir pero no lo veo buena idea bueno si matamos está bien flashea vale a ver se hace en dragón pero matamos a dos no está tan mal tengo ulti esta está sin flash pero pillarla es complicado va con botas además entonces para mí es prácticamente imposible o sea ya aquí no la puedo matar más además en el jungla es casi no tenemos cc lo único que tengo que intentar aquí es farmear y ya está y que no me pueda pusear si me pusea del todo es un problema porque entonces puede rotar pero le puedo flipsear aquí entonces no hay problema esta sigue en su plan no además a mí lo que me sorprende es que yo puedo entender que te tilté vale porque bueno o sea la ha cagado ella vale pero puede ser puede ser que también sea fallo mío sea fallo el jungla lo que sea vale pero a mí lo que me sorprende es que cuando ves que la partida no está tan perdida que vamos ganando medio abajo sigas troleando sabes como que prefieres perder solo porque estás enfadado contigo mismo o con la gente no sé ahí no puedo ir a ver poder puedo ir pero no me interesa es lo malo de jugar casio también que tú eres un campeón que no tiene un buen gankeo entonces yo tengo que priorizar esto nada no he visto al brand no he visto al brand tío no me lo esperaba vale voy yo medio y esta gente abajo o no a ver sigo arriba entonces o esta se va esta se va no va a perseguir no sé por qué no me está persiguiendo a mí que soy el que se supone que le he trolleado a ver si sale bien perfecto si sale mal ya se va a complicar esta se ha vuelto a ir seguramente abajo entonces yo tengo que seguir puseando en estas partidas en las que hay tanto troll no sé si lo ideal es irme de línea y ayudarles pero es que claro vuelvo a lo mismo no tiene mucho sentido porque voy a quedarme muy mal voy a quedarme muy mal de experiencia y de farmeo esta rengar aquí no me lo creo a suerte tío he fallado una Q por el camino si no si la mataba antes bueno tengo un relay a ver uff bueno te sale bien no no te sale bien no te sale bien vaya flashes de mierda estos dos a ver no sé si hay posibilidad de ganarla es que solo vamos bien yo y es real bueno bien bien tiene 50 de farmeo no porfa no me quite solo me falta que no me quite farmeo a ver entiendo que tienes que rellenar el objeto este vale nivel 6 vale entonces si te lo compro no tiene flashy ahora tendré un objeto yo también ahora aquí esto va a ser bastante determinante bastante determinante porque si la mato saco ventaja y se iguala un poco la partida si me mata ella se va a poner muy cuesta arriba no sé dónde está vale está aquí tiene azul tiene hidra tengo que tener mucho cuidado ahora vale falle no me lo creo tío que malo soy tío soy muy malo tío soy muy malo lo que pasa me acelero mucho aquí digamos intento tirarla muy rápido pero no te hace falta no te hace falta porque ya está sin flash y se ha metido dentro de W o sea lo único que tengo que hacer es tirarle la E todo el rato hasta que en una de estas ya vea que se está yendo o se está acercando le he tirado bien la ulti pero claro al final simplemente con la ulti no te vale no es buena lo bueno es que esta tía no es buena pero claro al final no sé cuánto salta tío o sea sé que salta pero como que no calculo exactamente el tiempo tío sé que es un CDR muy bajo vale el de su Q es muy bajo pero siempre como que tengo en mente que son más de 3-4 segundos y realmente son un par de segundos creo se me olvida por completo tío he visto que ha saltado le he pegado la Q y digo vale la persigo ya no se me puede acercar es imposible pero sí obviamente sí es lo que tiene no saber exactamente pues el CD de las habilidades de todos los personajes creo que también he trolleado un poquito en el sentido de hacerme el relay primero porque no tengo nada de CDR es que tengo 10 tío y con esto en este punto es muy complicado jugar sobre todo si vas contra un campeón que tiene tanta movilidad puedo matar al Jin si viene aquí le espero aquí no viene tío va a medio ¿por qué? vale bien mata Rengar puseo lentísimo estoy sin mana pillarme esto de primeras es bastante troll la verdad yo creo que está bien si tienes ventaja si vas sacando ventaja pero si vais perdiendo esto no me sirve aún así sé que puedo matar Fiora si se lo hago bien dos objetos y esto es un escudo siempre que el rival tenga un escudo en su build a mí me hace mucho counter porque me obliga a tener que darle más de una vez con esto vale bien cuidado que va Fiora o no está aquí voy a que me esté esperando es que no sé si va a buscarlo a Cassie ¿por qué va a buscarlo tío? en vez de estar aquí no sé Fiora sigue medio es que claro al final si le dan kills no me sirve nada que se vaya de hecho ahora va a subir no sigue medio claro tendría que estar yo medio no limpiando y defendiendo esa torre vamos a entender que Jin sí que viene ahora o no pero porque siguen ahí tío es que no lo entiendo supongo que está bien en este punto pero están como jugando muy mal en cuanto a macro están jugando muy mal el otro equipo me refiero a ver no muy mal sino que claro si mi equipo al final no puede defender eso pues se van todos al medio y ya está y termina al final si no paran de morir no no tiene sentido esto que hago yo o sea yo consigo oro aquí pero si me tiran el neso el oro este no me sirve para nada voy ahora a ver no está tan mal si tiran el neso supongo es más farmeo para nosotros vamos ah que está rengar todavía esperando buah que locura es real no entra tampoco ¿no? bueno pues vámonos es que es mala mía es mala mía es mala mía no no tiene sentido eso que he hecho no tiene sentido estaba claro que iban hasta todos y me iba a meter yo solo no creo que esté tan perdida el único problema es que claro esta no va a parar de trolear no va a parar y eso es un problema aún así voy a seguir con esta build voy a seguir haciéndome esto el casi parece bueno le saca mucho farmeo a rengar le saca dos niveles entonces dentro de lo malo tampoco está tan tan mal el problema también es que no tenemos nada de iniciación es muy complicado pegarse aquí vamos vamos amigos es ahora o nunca es ahora o nunca ayuda por favor por favor tío echarle cojones que estáis full vida no es real no flasha para adelante no para atrás tienes todo tenéis todo hermano tío porque haces esto o sea me estás diciendo que lleváis 18 minutos pegando sin parar contra ellos y cuando inicio bien no os tiráis le pego la Q lo ralentizo no iniciáis no tiene sentido tío no me importa perderla tío pero echarle huevos cuando hay que echarle huevos ¿sabes? no os podéis suicidar como habéis hecho antes y ahora no no ya no ya es tarde ya que te vas a pegar y aquí vamos vamos que podemos venga vamos bueno más CC aquí imposible no puedo moverme tío ¿cómo es posible esto? corre más que yo sería bastante gracioso no en fin esto ¿lo han podido hacer antes? sí ¿lo han querido hacer cuando ya está la base tirada? bueno pues ¿qué quieres que te diga? quizá tengo que aprender a hacer una cosa que es dojear partidas cuando no hay CC sin pensar la tengo que dojear no puedo no puedo jugarla básicamente porque el equipo como que no va a entender que yo voy a sacrificarme por intentar iniciar lo que van a pensar ellos obviamente bueno yo me quedo atrás no quiero morir tal pero claro en este punto si no te pegas si yo le acierto la ulti a alguien y no os tiréis para adelante amigos yo lo siento pero no puedo o sea más no puedo hacer aquí y me estoy comprando esto para iniciar precisamente y va a ser completamente inútil varón para ello sigo aquí no tiene TP sí Fiora tiene TP lo tirará aquí si no es una torre no sigue arriba Fiora vale mientras no muera está bien este TP bueno está trolleando está bien esta también está trolleando ¿por qué? todos trolleando es una partida muy rara tío es como que están jugando todos muy mal pero claro les beneficia a ellos este plan a ver casi mata a Rengar ¿no? supongo vale bien Jhin está abajo cojo esto para todos no estamos tan mal tengo tres objetos R real va bastante bien casi va bastante bien Rengar parece un cono este tío también está suicidándose este tío bueno es un Bran al final Bran es útil siempre o sea de dragón tengo TP no sé si deberíamos pelearlo igual aquí se nos va la partida bueno no es alma de dragón y ahora me está buscando vale es lo que digo la tía esta es bastante mala perfecto ¿ganamos eso? seguro que sí ¿no? muere casi pero bueno ahí se va a morir todos seguro bien perfecto y dragón nuestro perfecto perfecto mueren todos dragón solo muere casi está perfecto no está el azul lástima esto sí tres minutos para varón de momento no hay nada entonces como no hay nada lo que voy a hacer es únicamente juntarme con ellos únicamente podría hacer split bug y obligar a que viniese Fiora por mí pero bueno es que realmente si viene Fiora por mí esta gente no gana una team fight contra esta vale Fiora vamos a ver si sigue puseando y le hago el lío aquí esta sería bastante buena ¿qué hace tío? porque ha dejado de pegarle a un minion tío he fallado la ulti sencillamente por eso y luego ha fallado una Q bueno no he fallado una Q ha tirado ya bien el parry vale decidme que ganáis eso porfa no lo sé tío no lo sé ¿cómo estáis perdiendo eso tío? buf estoy sin ulti para defender esto va a ser un problema nada no puedo no no te mueras no te mueras no te mueras tío nada hemos perdido hemos perdido no sé cómo han perdido tío ellos ahí no sé cómo han perdido creí que ganaban si no es lo que digo no me hubiese quedado contra Fiora me hubiese ido me hubiese juntado con ellos en fin GG vamos a darle honor a Kacis que yo creo que lo ha hecho bastante bien y aquí me he dado cuenta de una cosa yo creo que la partida no estaba tan perdida a pesar de que tuviésemos este troll pero el fallo ha sido confiar en que podían ganar una teamfight en la que no estuviese Fiora y en la que no estuviese yo pero claro ha sido un poco baiteo porque cuando he matado a Fiora arriba ellos han matado a todos en el dragón entonces en mi mente he pensado vale van a ganar otra vez no creo que ahora pierdan la teamfight o por lo menos si la pierden no va a ser tan exagerado estará igualado no creo que los maten a todos y no maten a nadie así que la lección que saco de aquí es que siempre que la partida vaya mal aunque gente de tu equipo vaya bien nunca priorices matar a uno sino siempre juntarte con el equipo e intentar hacerte una teamfight y matar a más de uno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!